Bueno gente, vamos a continuar con esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sale todo bien. Esperemos que sí. Esto va para allá. Yo sé que podéis. Vamos. No, no. Esta parte... No, no, falta la. Ahí está. Estoy nomás cerquito, ¿no? Lo que sí. Voy a dejar esos ahí, bueno. Ya veré qué hago. Este camión no lo vuelvo a traer acá para estas cosas, por lo menos. No. 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 No, para el otro lado. No. 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 Ya que estamos Me agarra de cualquier lado menos de donde tiene que agarrar No, no está nada Bueno, no está nada Ah, no está nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Bueno, pará Hablando de eso ¿Dónde estoy yendo? Oh, me estoy pasando Oh Caraca Casi, casi, menos mal que me fijé Para acá Cierto Se me ha hecho complicado este mapa Bueno, este, el anterior y todo Pero bueno, cada uno tiene su modo complicado Caraca, para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá Ahora te quiero ver ¿Qué pasa? Eso, eso Vamos, vamos, vamos Ya hay madera acá Eso Rajuñe Vamos No 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 ¿Qué pasa? ¿Pasa o no pasa? Paso en la paz. 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 Ahí puede que quiere, eh Ahí está Ahora sí, eso A ver el tema que no A ver si me alcanza Bueno, algo lo tengo que traer, ¿no? Por ahí, ¿dónde tengo que ir? Ay, mira Sí, por acá Digamos O por acá No sé Vamos No, no es No, no es No, no es Ahí está, ahora sí. Ahí está, a fondo. ¿O no? Ahí está, ahí está. Chico, le ha puesto... ...de espadito, chiquito. Ah, enseguida voy a probar... ...le entró un poquito más y voy a probar el otro camión, a ver. Está avanzando, eh. Está como... ...la gotita fresca. No, ahí está. Lo que voy a hacer... ¿Cómo estamos combustible? ¡Ah, papá! Bueno, lo voy a dejar acá el camión. De paso, lo tengo... ...para... ...anclar, si lo necesito. Y voy a seguir con él. Si pongo pilar, no me va a dejar. No. Bueno, no importa. No me voy a complicar ahora. No, no importa. No, no importa. Ahí está Ahí está Yo me voy a usar un par de camiones que hacen mucho que no uso de estos de los originales Y así voy a ir variando Me parece que este camión anda mejor No hace milagros, ¿no? No hace milagros 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 Si hubiera rueda más grande y más alto Más alto cuanto se necesitan Si hubiera rueda más grande y más grande y más grande Vamos a ver Ahí está una franja, dale Y ahora lo puedo poner de nuevo, gracias ¿Combustible? Creo que voy a pasar por el medio a ver si nos engancha A ver si pasamos por el medio 5 ¿Clará? ¿Eso qué puedes? Vamos Con las castañuelas ¡Eso! ¡Ea! Bueno Demasiado tiempo atascado El poder andar es demasiado, demasiado lejos llegué sin volcar, sin quedarme Así que este camioncito es un golazo Está con todas las mejoras, lógico, ¿no? Creo que todas Así que bueno Por lo menos llegó hasta acá casi sin el lazo Este no Este no Ah, está el otro Y según el otro Ah, ya está El atlas Estotlas Jajaja Nada Voy 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 a repostarlos Pero Así puedo seguir Ya no me queda tanto, ¿eh? Ya estamos Hay un pasito En el próximo video calculo que ya lo voy a terminar Así que nada Nos estamos viendo, gente